En lo que va del año se han incrementado hasta un 10% los casos de tarjetas de créditos clonadas. Estamos detectando 30 casos de clonación. Tenemos principalmente reclamaciones de Bancomer, de BBVA Bancomer, de Banamex, algunas de HCBC y de Banco Azteca. La delegación de la Conducef emitió un alertamiento para que los tarjetavientes tomen sus precauciones. Es importante no perder contacto visual con la tarjeta, pedir que la terminal punto de venta esté a la vista del cliente y, sobre todo, no proporcionar a desconocidos datos confidenciales que aparecen en el plástico. Estos casos son derivados de cargos no reconocidos, en los cuales la gente se da cuenta de que tiene un problema hasta el momento en que llega al estado de cuenta. También es recomendable revisar cada tres meses el buro de crédito con el fin de detectar alguna anomalía. La Conducef en Chiapas señala que el 28% de las clonaciones se dieron por vía internet, el 71% en terminales punto de venta y solo 1% en cajeros automáticos. En las imágenes, Ramón Olvera, Claudia Cantón Chiu, Díaz Noticias.